Somos diversos, dispares, vivimos en diferentes países, pero tenemos algo en común. Nos entendemos, hablamos, escribimos, pensamos, programamos y sentimos en español. Somos más de 570 millones de hablantes, más de 500 millones de oportunidades, de puertas abiertas a la innovación. Más de 500 millones de historias individuales que conforman una gran historia común. Hace cinco siglos, las lenguas peninsulares fueron pioneras en dar la vuelta al mundo. Hoy, son el vínculo de una comunidad que trasciende mares y continentes. El español nunca duerme, se emplea a todas horas en todas partes. Es la tercera lengua más utilizada en Internet y la segunda en las redes sociales. El español nos acerca, es la expresión de una cultura y unos valores compartidos para los que no existen distancias ni fronteras. El español es la llave del futuro. Es la esencia de la marca España. Es la herramienta para seguir escribiendo la historia, la ciencia y la cultura. Por eso, innovamos en español y desde España. El 76% de los hogares en nuestro país tiene acceso a banda ancha ultra rápida. Contamos con la mayor red de fibra óptica de Europa y la tercera más grande del mundo. Además, estamos enseñando el español a las máquinas. Impulsamos las tecnologías de lenguaje para que las aplicaciones y los sistemas estén al servicio de todas las personas en nuestro idioma. Estamos a la cabeza en la aventura hacia el mundo digital, como una vez lo estuvimos hacia el nuevo mundo. Alrededor del planeta, nuestra milenaria lengua nos hermana en una poderosa comunidad de hispanohablantes que se expande para convertirse en una expresión de crecimiento. Porque el futuro en español es imparable y en 30 años será la lengua de más de 700 millones de personas. La era digital se está escribiendo en español, nuestro legado común. El español, lengua global. Gobierno de España.